Hacer divulgación merece la pena, una, porque es parte de nuestro trabajo, desarrollar la ciencia, pero también transmitirla a toda la sociedad, entonces creo que es una parte importante, igual que la investigación, y a mí me reporta mucha satisfacción porque notas que a la gente le entusiasma, entonces estás permitiendo ese acceso. Bueno, el Observatorio de la Universidad Autónoma de Madrid nace en el año 1989, con la construcción del telescopio Jerónimo Muñoz, y nace fundamentalmente con vocación docente, o sea, nace con fines en principio exclusivamente docentes y potencialmente de investigación. Lo que ocurre es que a lo largo de los años la divulgación ha ido tomando cada vez más fuerza y se utiliza cada vez más con fines divulgativos, que es donde ha demostrado un gran potencial. En el observatorio tenemos actualmente una serie de actividades de carácter regular, como por ejemplo las noches abiertas, en las que invitamos a la gente a que venga al observatorio, a público general. Por otro lado, tenemos con carácter anual las jornadas de astronomía en la UAM, que es un evento ya más grande, donde tenemos talleres para adultos, para niños, exposiciones, conferencias también, observación astronómica. Estamos en el año de una actividad que tiene del orden de mil participantes o más. El año pasado participamos tanto en la Semana de la Ciencia como en la Noche Europea de los Investigadores o el Fin de Científico, y luego con carácter esporádico organizamos también visitas para grupos, colegios, colaboramos también con asociaciones, colaboramos en cursos de corta duración y otras actividades de formación. Yo creo que el ambiente de trabajo haciendo divulgación ha mejorado mucho, porque nos divertimos un montón, hacemos reuniones súper interesantes, proponemos un montón de cosas nuevas que no saldrían si no tuviésemos estos temas en los que trabajar. Yo creo que la divulgación merece la pena porque realmente la gente te lo agradece muchísimo luego. La gente está muy interesada en la Astro y solamente por cómo vienen y las gracias cuando se van y todo ese tipo de cosas, a mí ya me merece mucho la pena. Hombre, desde el punto de vista personal, yo creo que realmente lo que más aporta la divulgación es la satisfacción de transmitir el conocimiento científico a otras personas. Además, en muchos casos que son personas como que se consideran de letras, porque consideran que el conocimiento científico es una cosa hermética, que no va con ellos, y les llegas a transmitir que la astrofísica está a su alcance y que de hecho el universo es un lugar muy bonito que ellos pueden comprender. En la divulgación invertimos mucho tiempo, pero yo creo que me aporta bastante. Y, por ejemplo, cuando la gente viene y se interesa por lo que hacemos, nos da las gracias, nos escriben para venir a más actividades, pues todo eso merece muchísimo la pena. Yo creo que hacer divulgación en ciencia, en astronomía en este caso, es parte del trabajo que nosotros desarrollamos. No solo la parte investigadora pura de avance de la ciencia, sino también el revertir en la sociedad parte de esa ciencia para que la sociedad pueda conocerla, disfrutarla y además se formen los científicos del futuro. Gracias. 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 Gracias.